Esta verdad, y en esta mañana vamos a hablar que la Biblia nos enseña que para Dios es muy importante que todos sus hijos digan siempre la verdad, ¿verdad? Y digan siempre la verdad, uno solo. Amén. Quiero contarles una historia bíblica que nos habla acerca de Jesús, de una situación de vida fuerte que se encontraba en nuestro Señor Jesús. Dice que Jesús fue a un juicio, fue a un juicio. Dice que Jesús fue a un juicio, fue a un juicio. ¿Qué le pasó a Jesús por decir la verdad? fue condenado entonces a veces decir la verdad no es tan fácil ¿verdad? cuando nos vemos un plato en la casa cuando hacemos algo que es malo, nos cuesta decir la verdad entonces echamos la culpa al hermanito menor, al gato al ver lo que pasó comiendo porque no queremos decir la verdad pero Jesús en esta mañana nos enseña que cuando decimos la verdad trae libertad a nuestras vidas cuando vamos con la verdad delante de nuestros padres delante de la persona a quien le hicimos algo eso produce libertad en nuestras vidas empezó a cantar que viene el lado que viene el ojo que viene el ojo y la gente ¿qué hizo? todo el mundo se quedó quieto y nadie le hizo caso porque ya había contado una mentira y entonces ya no era el diablo ya nadie le pide y ¿qué hizo el pastor Silvio? perdió todas sus objetos y se quedó muy triste y muy desconsolado cuando la persona no ve en los ojos cuando la persona no ve en los ojos la vida es la esperanza y yo para morir y la señora bonita viene a respetar porque las piranhas son pequeñitas podemos compararlas con tiras mentiras grandes y mentiras pequeñas algo que usted quiere decir que hay algunas mentiras que son pequeñas que son mentiritas piadosas ¿han oído esa frase? no hay que mentirita no voy a hacer nada voy a decir una pequeña mentira las mentiras son igual que los tiburones y las piranhas las piranhas nunca han ganado solas andan ahí en un grupo y cuando han venido en un grupo y se encuentran con una presa devoran al tiburón gordísimo a la ballera y todo lo que se le presenta delante entonces los dos son muy peligrosos Música ¡Amen! 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 Tu vida es un placer y de sabor y de tem... Juntos de lágrimas, en esa no tenia... Tu vida es un placer y de sabor y de temuckles... Juntos de lágrimas, en esa no tenia... Tu vida es un placer y de sabor y de tem Aegis... ¡Tu vida es un placer en el alma de tus hijos! Se me gustó un日 a un día... Venimos a ver a estas veces... Y me hacemos de empiezas! Mamá, 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 mam ¿Nunca has visto un cliente de esta podrida? ¿Nunca has visto un cliente de esta podrida? ¿Algo más se ha sido un cliente? ¿Luca? ¿Se llama mentir? ¿Luca? ¿Se llama mentir? ¿No sabes qué es mentir? ¿Luca? ¿Tu mentir es un protagonismo de aquí? ¿No es que le dan a esta persona que acaba de decir? ¿Le conviste a la mañeca del cliente? ¿No te la sabías? ¿Pero no es que tú es mentir? ¿Y si estamos gente? ¿No es que tú eres mentir? ¿Pero no es que tú eres mentir? ¿No te la sabías? ¿No es que tú eres mentir? Amén. ¿No se te ha perdido una venta y todo? ¿Pero no se te hace mentir? ¿Pero no se te hace mentir? ¿Que la verdad los hará? ¿Libres? La mentira no me importa el contrato, pero la verdad lo nace. Yo sé antes que yo nací Dios por todo lo que soy, a su imagen me creó Cuando Dios es Dios, y por eso yo cuido Lo que da en mi corazón, para los poderes de la gracia Siempre diciendo la verdad La verdad es Jesús, la razón de la luz La verdad es Jesús, el camino y la luz Yo quiero que un valiente en esta mañana, porque para decirle la verdad es que ser valiente, producto es sucio Y dar, asumir las consecuencias Yo quiero que alguien pueda venir aquí en esta mañana y me diga con sus palabras Todo lo de lo que hemos hablado aquí No se anima, no se anima La primera que me dio la mano fue la niña esta Así que, ya voy a levantar la mano y le doy la diente, ¿verdad? Pero que aprendimos muy fuerte sobre la verdad, sobre que Jesús murió con nosotros Y que tenemos que decir la verdad Siempre 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 para poder ser libres Amén Muy bien Adiós Bien A ver Sí 對啊 1, 2 y 3 Jesús Escuchen los niños A partir del domingo que viene Vamos a tener un tiempo de escuela de domingo Quiere decir que todos los domingos A partir de este domingo Vamos a tener tiempo para que ustedes puedan Aprender más de Dios Quiere decir que están invitados Para que todos los domingos de 9 y media A 10 y media Vengan a la escuela dominicana Allí se van a ser invitados de enseñanza Van a haber vuelo, participación Quiere decir que Saquen un tiempo de domingo de 9 y media A 10 y media Y vengan a la escuela a aprender Amén Pues muy importante que sean puntuales 9 y media Porque antes no lo venían Salvemos todos vosotros Señor Jesús Gracias A este invierno Que podemos disfrutar juntos Todos los domingos y la conmigo Gracias porque los domingos Van a aprender de tu palabra